Aquí estamos de regreso con más del punto y en los minutos finales. Miren, señores, hay gente que no sabe respetar ya su pasado. ¿Usted se acotó a estar viendo a CNN anoche? No, 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 no. Claro que sí. Y se levantó de madurada. Lo leí en la repetición. Y se levantó de madurada en la repetición. El PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, ha solicitado formalmente a la Junta Central Electoral a través de su presidente, el ingeniero Juan Temístio Clementás, que el ex presidente de esta entidad política, Lionel Fernández, siga usando logos, colores y símbolos de ese partido. Y en verdad, si Lionel se fue del PLD, que le vaya bonito. Pero que inmediatamente al otro día tenía que mandar a recoger las vallas que están diseminadas por todo el territorio nacional, con los logos, los símbolos del PLD. ¿Por qué hay un tema de ese partido? Y ya usted sabe muy bien que ese partido tiene su candidato y que no lo será usted. Entonces me dice un amigo que está aquí. Ah, no, que eso debe ser el ayuntamiento. Que lo recoja por el ayuntamiento que puso eso. Fue el equipo de campaña de propaganda de Lionel Fernández. Claro. Es quien taló esa publicidad. Pero yo... O sea, así mismo, como la itala, pues debe recogerla, ¿verdad? Claro. A ellos les interesa dejarla así para seguir creando confusión. Exactamente. En muchísimas personas. Sí, sí, sí. Entonces, creo que se hace justo que la Junta Central Electoral actúe en ese sentido. Porque bajo ninguna circunstancia ya una persona que no pertenece a un partido pueda seguir utilizando los símbolos de la organización. Que utilice los famosos símbolos que ellos han creado de un nuevo partido. Honestamente, no entiendo por qué sigue utilizando los símbolos del partido de la liberación. Ya desde el 20 de octubre pasado, Lionel Fernández no es militante del partido de la liberación dominicana. En consecuencia, ellos le llaman el viejo partido. Como le llaman el viejo partido, pues recojan, ¿verdad? Después del 20 de octubre se convirtió en una máquina que emite solamente un solo ruido. Y anoche lo vimos en CNN, lo que vieron a Camilo. Ya, ya. Que recoja, ya. Que recoja. Que termine de recoger su motete, su campana, su publicidad en todo el país. Porque en verdad, lo que le está haciendo propaganda es a un partido diferente al que él milita. ¿Verdad? Que se haga propaganda él. Vamos a la pausa. En breve, Juan Esteban Inver con los deportes. Santo Dios.